¿CÓMO ES? ¿CÓMO ES? ¿CÓMO ES? O sea, no es que sea la gran cosa, pero para empezar está bien. ¿Una vuelta? Ya veremos. Usted ni siquiera sabe conducir moto. Pero miramos. Sí, claro. ¡Uy! ¡Uy! No, mi moto. Sí, cabríamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ayudamos a ese man, entonces. Corra. Huacuta, huacuta. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, ábrase, huevón. Pero... ¡Pero Camina! ¡Huacuta! ¡Huacuta! ¡Marica! ¡Huacuta! ¡Huacuta, huacuta! ¡Huacuta! ¡Huacuta! ¡Huacuta, huacuta! ¡Pero Camina!